Bienvenidos a la primera edición de Expo Educativa Salto 2017. Una muestra que permite conocer las ofertas educativas de nivel secundario y superior del distrito, universitaria de la región y las propuestas de educación no formal que hay en nuestra ciudad. Varios fueron los motivos que llevaron a la conclusión de esta exposición. Uno, el trabajo que llevaron adelante, docentes de primaria y secundaria durante este año en el marco de la inauguración entre niveles, tratando de acercar las estrategias de trabajo para acompañar a los alumnos en sus trayectorias escolares. Otro, las inquietudes planteadas que tendrían que coger para que los alumnos portarían las informaciones y puedan enfrentarse en el mundo laboral. Y por último, una idea del grupo de alumnos de Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1, participante en el Parlamento Juvenil del Mercosur, cuyo objetivo era hacer más visibles las escuelas secundarias del distrito. Por eso, invito a los alumnos autores de este proyecto para que den el primer testimonio. Bueno, queríamos contarles una de las motivos por el cual nos encontramos hoy. A raíz del Parlamento Juvenil del Mercosur, hicimos un proyecto, el cual a nosotros aseguramos cuando conocemos las diferentes ofertas educativas que nos proponen nuestra autoridad. No solo entre escuelas, sino con sociedad. Y así, al momento de elegir una institución, somos siempre las mismas, ya sean los distintos como vivos. Lo que nosotros proponíamos era que las escuelas de sus autoritaciones se dieran a conocer. Para que un alumno pueda elegir la educación que realmente debe estar en el edificio que vea en el centro o en el privado. Que la comunidad deje los estímulos a un lado, y sepa que la educación es obtenida en la misma en todas las escuelas, solo que varía la manera de avanzar en relación a una educación. Queremos que conocernos nos permite dialogar, entendernos y así cumplir con uno de los objetivos que tiene la educación, que es formar a los próximos ciudadanos. Ciudadanos que hablen para resolver sus conflictos y sean profesionales de los que ellos eligieron. Todo eso empieza acá cuando nosotros trabajamos juntos. Gracias a nuestra profe que envió en este proyecto, a los compañeros de todas las escuelas presentes, ya que sin ellos esto no sería posible, y la inspectora que nos tuvo cuenta en esta magnífica idea. La educación es el arma con la que nos pueden cambiar al mundo. Gracias. Que los alumnos de la escuela primaria puedan conocer las escuelas secundarias de salud. Que los alumnos están transitando los últimos días del tercer año de la secundaria y deben elegir la orientación para comenzar en el centro superior, puedan informarse de cuáles son las que se dedican en esta ciudad. Que los alumnos del sexto año de educación secundaria sepan qué carreras y técnicas se dictarán en 2018 en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica nº 126 y las que proponen las universidades de la zona. Colaborar para que todos los alumnos puedan fortalecer sus vocaciones, empezando por informarse de las diferentes alternativas formales y no formales, como la Escuela de Música Municipal, la Escuela Caracrícola, y la Escuela de Música Municipal. El centro de actividad de los alumnos. El centro de actividades de la Universidad de Buenos Aires. El centro de actividades de la Universidad de Buenos Aires. El centro de actividades de matt everything認識 de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. El centro de actividades de actividades de la región total es shapefolio bajo urbanidad y otras empresas. semanas. Ayer hicimos la apertura del primer curso de CLAM para los estudiantes que están desarrollando en nivel superior que puedan elegir y cambiar según una propuesta alternativa complementaria a la formación de la ispanola. Todas estas posibilidades de estudiar no se enriquecen, se enriquecen al escrito y enriquecen a la formación de los estudiantes. El objetivo de la iniciativa es lo que convivía la directora y el partido de la que es un espacio creado para que cada uno de los estudiantes puedan hacer la elección de educación que quieran. Para eso es necesario que conozcan las distintas orientaciones de las buenas secundarias a los alumnos de primaria y para que salgan un sitio básico y del sitio superior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!